Bien, ¿por qué estamos en el bosque? ¿Esto es el paraíso? No, los traje para que se deshagan de sus patrones de comportamiento negativo. Marge, tú me dedicas a tu familia con comida. Bart, tú harías todo por captar la atención. ¡Deja eso! Ellos me eligieron. Homero, tu problema es muy sencillo. Eres un ebrio y un bufón infantil. Todo lo cual es culpa de la sociedad, porque... Es tu culpa, Homero. Pero tengo un ejercicio que los librará de todos los roles en que están inmersos. ¿Quién quiere almorzar? Yo. Yo, señor. También yo. Bien, la dejé en lo alto de ese árbol. ¿Pero cómo vamos a alcanzarla? Solo tienen que cooperar. ¿Cooperar? Esta es una familia que no se inclina por ese comportamiento. ¿Estás seguro? Preparé sándwiches de roast beef, uno vegetariano. Gracias. Y suficiente cerveza. ¡Dame la cerveza! ¡Gabriel, estás bien! Sí. Pero temo que su almuerzo ha atraído a algunos visitantes indeseables. Tenemos que hacer algo. ¿Pero qué? ¡Atención! ¡Familia aquí! Esto es lo que haremos. Como familia nos marcharemos. Nos encubriremos uno a otro como familia. Es lo que Gabriel habría deseado. No podemos volver a los patrones de siempre. Debemos idear algún plan. Bien. Pero habla así. Bien. Hablaré así. ¿Qué? ¡Mira, Gabriel! ¡Estamos aprendiendo a trabajar juntos! Eso es grandioso. Pero también los lobos y los pumas. Papá está en el tronco. Anda, mamá. Trae el auto y ponlos a salvo. ¡Oh! Me lastimé el tobillo. Bart. Sé que esto es una locura. ¿Pero crees que puedas conducir el auto? De acuerdo. Pero es mi primera vez. Aquí están las llaves. Tengo un juego. ¡Ahora, Bart! ¡Arrojales la comida! ¡Oh, no! ¡El de carne los hace más fuertes! ¡Y el vegetariano los está poniendo más furiosos! ¡Oh! 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 ¡Arrojales la cerveza! ¿Afectará su motricidad? ¡Oh, no! ¡Jamás podré! Un momento, Splats. ¡Ya están bien! ¡Oh! ¡No! 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 Gracias por ver el video.